El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y todos pidiendo al Espíritu Santo que se derrame en esta noche Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Y porque aquí se siente la presencia del Señor Que aquí se siente la presencia de Dios Que aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Que aquí se siente la presencia de Dios Que aquí se siente la presencia de Dios Cuando un pueblo alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Gloria a Dios Así que usted que esté en casita Alábele al Señor Porque cuando usted alaba suceden cosas Maravillosas Cuando un pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando un pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Maravillosas Nadie igual a su belleza Nadie igual a su poder Y todo lo que hace Lo hace con amor Nadie igual a su belleza Nadie igual a su poder Y todo lo que hace Lo hace por amor Y quien nos anima tanto El Espíritu Santo Ahora vamos a cantar en casita Y nos vamos a animar El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Y como es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Y porque solo Dios hace al hombre feliz Cantemos hermanos Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Y que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Cantemos todos juntos Que viva Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Oh, hay que nacer del agua! ¡Oh, hay que nacer el Espíritu de Dios! ¡Oh, hay que nacer del agua del Espíritu de Dios! ¡Hay que nacer del Señor! ¡Oh, hay que nacer del agua del Espíritu de Dios! ¡Hay que nacer del Señor! ¡Y alguien va descendiendo esta noche! ¡Gloria a Dios! ¡Alguien va descendiendo! ¡Alguien va descendiendo! ¡Alguien va descendiendo! ¡Alguien va descendiendo! ¡Eso es! ¡El Espíritu Santo! ¡Eso es! ¡El Espíritu Santo! ¡Y por eso cantamos! ¡Ay, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantemos otra vez! ¡Ay, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!